There's no place I'd rather be Que rollo y papis como estan? Este es Hiden y bienvenidos a un nuevo video de Zetsubo no Shima Esta vez vamos a hablar de uno de los logros que incluye este mapa Hierba medicinal Sin embargo nada mas les recuerdo que en el canal ya esta la guia completa Para poder hacer el easter egg principal del mapa Y bueno vamos a comenzar como hacer este logro Como hacer este trofeo de hierba medicinal Bueno basicamente lo que necesitamos es construir una planta Que cuando crezca la planta salga un huevo Y adentro de este huevo se vea perfectamente la silueta de un humano Y bueno realmente el proceso es muy sencillo Primero que nada tenemos que plantar una semilla En cualquiera de las ubicaciones que ustedes deseen A continuación vamos a proceder a regarla En esta vez como pueden ver yo la estuve regando con elemento 115 azul De acuerdo, durante las siguientes 3 rondas lo estuve regando con elemento 115 azul Sin embargo en la ultima ronda antes de regarla Le dispare con el arma especial KT4 y quiero que escuchen lo que dice el personaje No te preocupes plantita Nikolai te alimentara Como pueden escuchar nos indica algo que esta pasando dentro de esta planta y sobre Nikolai Lo que pasa es que realmente al final antes de regarla le disparamos con la KT4 Como podemos ver a continuación de hecho estaba haciendo el mismo proceso en dos plantas al mismo tiempo Y sin embargo solo una de estas fue la que logré hacer que creciera este huevo Una vez terminada la ronda como podemos ver estamos en la ronda 18 Y justo ya comenzando la ronda 19 vamos a ver el efecto perfectamente de como crece la planta Y se convierte en esta planta con un huevo Lo que vamos a ver es que crece primero que nada pequeño este huevo Y lo que tenemos que hacer a continuación es marcar el huevo Esto que quiere decir sobre marcar el huevo Lo que vamos a hacer es que vamos a impregnar el huevo con nuestro cuerpo en ese momento De hecho escuchen lo que dice el personaje Y si Nikolai solo esta medio muerto habrá medio Nikolai en otra parte Vamos a escuchar perfectamente a Nikolai prestandole atención demasiado a este huevo Después de que ustedes ya presionaron marcar a este huevo Van a impregnarle todos sus perks y todas las armas que tengan en ese momento Todo lo que tengan en su inventario en ese momento será transferido a este personaje Y ya por último para activar esta planta y que nos de el trofeo Lo único que necesitamos hacer es que nos derrime Si ustedes se dan cuenta estoy jugando en cooperativo Somos dos personas la otra persona ya está derribada Y aún así la partida no terminó porque yo me caí al último Así que lo último que tenemos que esperar es hasta que moramos completamente Y después de cierto tiempo vamos a ver la animación de que nacemos de este huevo Vamos a ver realmente que yo recupero el escudo Recupero las balas que tenía hasta esa ronda Recupero básicamente todo lo que yo tenía en el momento en que yo marqué el huevo Ya vamos hasta aquí la guía Espero que les haya gustado Si les gustó compártanlo con sus amigos Comenten si tienen alguna duda Los demás trofeos los estoy haciendo Calma sean pacientes Mientras tanto yo les pido Nos vemos en el próximo video Escriben hasta luego Bye Chau